El aplicativo web de vigilancia e información para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vallecaucanos está actualizado y cumple con la primera fase de la rendición de cuentas de la Procuraduría. Nosotros tenemos un sistema de información social, el CIS, a través de este sistema produjimos un millón de datos que se los dimos a cada uno de los municipios con los 55 indicadores que nos exigía la Procuraduría. El ejercicio liderado desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Programas Sociales permitió la articulación de la gobernación con alcaldías, autoridades y agentes del sistema. Estos indicadores dan cuenta sobre la situación de los niños, las niñas, la primera infancia y la adolescencia en el Valle del Cauca, situaciones como la salud, la educación, temas de abuso sexual, temas de prevención de sustancias psicoactivas, temas que tienen que ver con prevención de suicidio y cómo es la realidad y el diagnóstico de la primera infancia y infancia y adolescencia en el Valle del Cauca. Los indicadores sociales muestran la gestión realizada y se encuentran publicados para que la comunidad los conozca y se apropie de ellos. El trabajo articulado es la única manera en que el Estado, los gobiernos, la sociedad civil y las familias asumamos la corresponsabilidad frente a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y el desarrollo interior de las familias. La gobernación del Valle está demostrando un gran liderazgo a nivel de Colombia frente a este ejercicio de articulación con todos los agentes del sistema nacional. Desde la gobernación del Valle se hacen esfuerzos para que entes territoriales y ciudadanía comprendan la importancia de la garantía de los derechos, de la denuncia oportuna hacia las autoridades competentes frente a la problemática que están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes.